La cooperativa Medalla Milagrosa premia la fidelidad y responsabilidad de los asociados con el sorteo de 50 millones de guaraníes. Precisamente, el único requisito es estar al día con los compromisos. Los 50 millones van a ser distribuidos en 22 personas, 10 personas se llevan un premio de 3 millones de guaraníes cada uno, 8 personas se llevan un premio de 2 millones de guaraníes y 4 personas se llevan un premio de 1 millón de guaraníes. Entonces, la generación de cupones o la urna a la que corresponde cada socio, va un poco de la mano a su historia dentro de la cooperativa, la cantidad de créditos que pagó, la calificación de socios. Y eso es muy importante porque eso nos da oportunidad a todos los socios de caer en una de las urnas de acuerdo a mi historia dentro de la cooperativa, a mi comportamiento crediticio y cómo yo vengo operando con la cooperativa a lo largo de mis años de ser socio.